Por las calles superiores Corre por la 4, solo 18 minutos La apuesta en acción, de momento un poquito más rápida por parte de las atletas que tienen las calles superiores Va a tener que remontar en Boma Ha salido muy muy fuerte Alvin Asher Smith, también Jackson y Kambunti En Boma que entra en la cuarta posición en la reta final Pero su reta va a remontar muy bien Ahora ya es tercera, ahora ya es segunda Ahora ya es casi primera, ya es primera Vamos a ver si gana, ganó 21'77, 21'77 Eso es récord del mundo junior Eso es récord del mundo supente 78 al final le dan